Abre los oídos pa' que oigan lo que voy a decir Hay un barricón para que tocan detrás de mí Abre el primer jovenero que le toca a la tumbadora Con cariño un poco para que gocen ahora Pero quiero cariño un poco para que gocen ahora Abre los oídos pa' que gocen ahora Con cariño un poco para que gocen ahora Abre los oídos pa' 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 que gocen ahora